Arrancamos con la información, por fin la ministra Norma Piña da la cara después de los señalamientos y que afuera de la Suprema Corte se encuentre un gran contingente de mexicanos que día y noche, las 24 horas, exigen la salida de la ministra recabando firmas. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con usted, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que después de lo vivido en el Zócalo, la concentración y después estas manifestaciones, que inmediatamente nos ganamos los señalamientos de los conservadores que protegen a esta ala de la Suprema Corte. Pues resulta que la ministra rompe el silencio para decirnos prácticamente que no tenemos que estar hablando si no conocemos la Constitución. Así la ministra de la Suprema Corte. ¿Será ese en verdad el problema que tiene el pueblo mexicano? Pues arrancamos con toda esta información. Y es que, mira, familia, pues inevitable no ver las pancartas, los carteles, los señalamientos en donde el pueblo ha intentado buscar a la ministra Norma Piña, que seguramente se mete por las instalaciones, por la puerta de atrás de la Suprema Corte, en donde el pueblo mexicano lo ha dejado al descubierto, le están cerrando las puertas y no dejan ni siquiera hablar con los funcionarios públicos. Recordemos también que, pues si no supiéramos nuestros derechos, no estaríamos exigiendo que la ministra dé a conocer que trató directamente con el embajador Ken Salazar, donde se reúne con ellos, pero no le dieron a conocer al pueblo mexicano. Y es que, ¿qué dijo la ministra Norma Piña? Que fue a dar una conferencia después de todo lo que ha estado sucediendo y los señalamientos de que en el Poder Judicial no pasa nada, no quitan jueces, no quitan magistrados, no limpian el tema de la justicia. Pues la ministra se le ocurre señalar que si no conocemos los derechos, ¿cómo los podemos exigir? Y si no conocemos la Constitución, ¿qué podemos estar hablando de ella? Así lo dijo la ministra, que con esto nos ratifica que no es la preferida, que no está bien que ella esté en la Suprema Corte, porque al contrario, los funcionarios públicos tendrían que conocer la Constitución, nosotros no tendríamos que estar exigiendo los derechos, sino de facto, los funcionarios y los que están en el gobierno tendrían que estar, pues, respetándola. Qué hermosa nuestra ministra, dicen que clara, que congruente, como esgrime la ley y nos convoca a conocer nuestros derechos emanados de la Constitución. Y prácticamente el mensaje fue esto, conozcan primero Chairos antes de comportarse como simios, así lo dijo la ministra de la Suprema Corte y no lo manda decir a quien está defendiendo a los conservadores, sino a nosotros que hemos estado hablando de las atribuciones de la Suprema Corte, el propio Andrés Manuel, que ha hablado de la corrupción en el Poder Judicial. Quien critica es a quien va este mensaje. Vamos a ver lo que dijo la ministra Norma Piña. Si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo podemos ejercerlos? ¿Cómo podemos exigirlos? Si no conocemos el acuerdo político fundamental que nos constituye como sociedad y como pueblo de México, ¿cómo podemos exigir que se cumple esa Constitución? Si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas, ¿cómo podemos hacer valer la función de contrapesos para las que fueron diseñadas? Si no conocemos la importancia y valor de nuestras leyes para la impartición de justicia, ¿cómo podemos impedir las arbitrariedades del poder? Pues se lo tiene la ministra, prácticamente quiere que todo el pueblo mexicano tenga conocimientos a fondo del Poder Judicial, de las leyes, del proceso jurídico, en fin. Así la ministra Norma Piña, que representa a todo el pueblo mexicano y que es la encargada de que la declaración de justicia sea correcta, sea pronta, sea gratuita, lo que dice la Constitución. Prácticamente nos culpa a nosotros de ser analfabetas, de no conocer estos términos, estas cosas. Por lo tanto, pues, no podemos exigir nada, ni tenemos el conocimiento. Zapatero a sus zapatos nos dijo. Pues ahí lo tienen, ¿no, familia? Esas declaraciones de la ministra que evidentemente están erróneas. Son para, pues, justificar el que no le hagan caso al pueblo mexicano, señalándonos nuevamente que no tenemos ni conocimiento por qué exigir. Esto es lo que está sucediendo afuera de la Suprema Corte, en donde, claro, el pueblo sí tiene, en donde minimiza al pueblo mexicano, como lo hizo Zuri Gómez Leiva, Ciro Murayama, señalando que no hay pueblo, que no existe el pueblo. Y si no existe el pueblo, entonces, ¿qué democracia ha estado defendiendo el INE? Qué grave los señalamientos. Sí, para asumirlo. ¡Namás se ha vencido! El pueblo unido es ahí donde salen las señalas. ¡Namás se ha venido! ¡Namás se ha venido! ¡Namás se ha venido! ¿Por qué están cerradas? ¿Por qué motivos están cerradas? ¿Por qué motivos están cerradas? ¿Quién está a cargo? ¿Que nos pueda dar respuesta? Sí. Por favor. Por favor. Aquí, como pueden ver y documentar, no nos quieren dar respuesta. Se les está pidiendo, de manera respetuosa y amable, que nos indiquen por qué está cerrada la Suprema Corte del Pueblo, de la Nación, de todos los mexicanos al país. Y no nos responden. ¡Ya nos hagan miedo! A ver, queremos dejar en claro este edificio, esta Suprema Corte es del Pueblo. Lo voy a grabar desde allá. Necesitan que uno de ustedes se vea el mensaje que estamos pidiendo una mesa de diálogo con una dominión de por lo menos 15 personas o que salgan aquí a dar su placar al pueblo quien está al frente de la Suprema Corte. Y si no, si no nos dan, si no nos dan en estos momentos la mesa de diálogo, vamos a proceder a cerrar los accesos pacíficamente. Ustedes lo tienen, familia, se arrecia estas manifestaciones en contra de la Suprema Corte en donde el pueblo mexicano, pues sí, ya está señalando, va a cerrar las puertas, los accesos a las instituciones hasta que no den cara a algún funcionario público que menciona no conocemos nuestros derechos. Pues yo veo y es un error señalar que el pueblo mexicano, imagínense la más, la señora que tiene que conocer todos los derechos, incluso, ¿no? Estos tratados internacionales, derechos humanos que tanto están alabando, señalando que el pueblo mexicano minimizando nuestras capacidades, señalando que no conocemos nuestros derechos. Señora, en qué México vive, claro que el pueblo mexicano conoce los derechos, no hay que menospreciar ni señalar que no tenemos capacidades, ¿no? Un claro ejemplo, pues esta, esta paisana que se encuentra ya en uno de los consulados, en donde la discriminaron, incluso, le mencionaron que le iban a mandar a la policía simplemente por exigir que la atendieran y por la burocracia, ¿no? En fin, y todavía se atreven a mencionar tanta lucha del pueblo mexicano y decir que no conocemos nuestros derechos, me parece una falta de respeto. Por eso, ella no es la persona indicada para estar ahí defendiendo al pueblo mexicano, suprema de la justicia, se llama. Pues ahí está la información, familia, ¿qué le pareció? Imagínense que grave. Si le gustó, ya lo sabe, su canal, su Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.